Música Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes Bienvenido a Maravilloso Mundo de las Matemáticas Hoy estamos con Esteban Esteban, hola como estas? Muy bien Acércate, hoy estamos a 18 de febrero de 2020 Es la clase número 10 Y vamos a continuar con las operaciones de números racionales Hoy vamos a convertir un número decimal periódico en un número racional Muy bien, hoy Juan Esteban nos va a enseñar a hacer esta operación Por eso estamos en idiomática Donde el estudiante se convierte En el profesor Juan Esteban, como se convierte 3,28 periódico en un número Perdón, 3,152 periódico en un número racional Adelante Primero tenemos que escribir todo el número entero sin las comas El número entero, entonces sería 3,152 Y le hacemos Y se resta por el número que está afuera del periodo Del periodo, o sea, se va a restar por 31 Perfecto Entonces, hacemos una rayita Y vamos a agarrar Como estos dos números están En el periodo En el periodo son 2,9 Son 2,9 O sea, que el periodo me indica el número de 9 2,9, perfecto Y el que está afuera es un cero O sea, como una sola cifra está Es un cero, perfecto Entonces, la resta nos va a dar 3,121 Sobre 990 ¿Se hizo entender el compañero? Sí Un aplauso para Juan Esteban Gracias Un aplauso para Juan Esteban